Bueno, ya sabemos todas las denuncias que tiene la ministra de Capital Inhumano, Sandra Petobelo, que sigue con los alimentos encanutados. La verdad que es tristísimo y es muy cruel, porque como tenemos el informe de UNICEF oficial, que dice que más de un millón y medio de pibes se van a dormir sin cenar, es dolorosísimo y realmente nos llama a la reflexión también, ¿no? Porque no es solamente el millón y medio de niños y niñas y adolescentes que se van a dormir sin comer, sino el cuatro millón y medio de padres y madres que no comen para darle de comer a sus hijos también. La situación es muy crítica, cada vez incluso medios que por ahí uno piensa que pueden aportar, digamos, a querer ayudar al gobierno nacional, pero que en realidad incluso estas personas mismas, periodistas, todos están mencionando la situación crítica de niveles de desempleo históricos, la situación crítica de la pobreza, de la indigencia, varios estudios también que se fueron haciendo, haciéndole entrevistas a la gente en la calle, preguntándole de qué tipo de clase social, en términos de ingresos económicos, creía que podía ser. Y terminamos dándonos cuenta que realmente no nos alcanza ni siquiera, ya no decimos ni a fin de mes, decimos para llegar al 15, ¿no? Que estamos buscando ahí una cosa, la otra, laburando 12 horas, no teniendo tiempo para ocuparnos de la crianza de nuestros niños y con suerte para darles de comer. Entonces, bueno, es que estamos realizando algunas jornadas también, primero para visibilizar y para generar conciencia respecto a una emergencia social, alimentaria que está existiendo, que necesitamos que se destine presupuesto para eso. La provincia desde hace más de 8 años que jamás nos dio respuestas a los espacios, ojalá que se pueda poner las pilas, ¿no? Y empiece a ver y a colaborar con esta situación, porque la verdad es que no da para más. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder sostenerlos? Y estamos recibiendo donaciones, a veces poniendo un poquito cada uno y cada una, porque no se puede más. ¿Cuántas personas contienen? Y depende, tenemos varios espacios. Nosotros somos una organización política que colaboramos con espacios sociales, ¿sí? Y bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer es juntar donaciones, seguimos con la campaña de donaciones porque creemos que esto no se va a mejorar. Continuamos con la campaña de donaciones para quienes nos quieran colaborar, nos pueden escribir por las redes, Frente Patriarán de Jujuy, en Instagram o en Facebook. Y si no, también pueden acercar esas donaciones en Maipú 550 o Alberti 84, son los dos lugares en donde estamos recibiendo. Y con eso estamos haciendo lo que podemos.